un video de la serie de videos soy sola, se le cae un piñete soy sola y eres 50 soy sola, parece que se ve que ha pasado mal no, no, yo no soy asi caras voy a cambiarse de uno de dos mil ay, faysajo ¿Compas, eh? Ay, compas, se te cae un billete a dormir, ve allá. Ya, po. Gracias por tener el dinero de Navale. Muchas gracias. Ok, papas, en este momento. Mire, yo soy un pillo buena gente. Ay, y el vivo vive en el bobo, y el bobo de papá y mamá. Memoria, los cargadores, los agriculares. Vamos a vivir, vamos a los agriculares. Ay, 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 ay. ¿Cómo es el cargador, compa? Los cargadores son a $6,000 pesos. Pero un cargador y un cargador se ve. Pero son $2,000 escales. Serían por todo? $8,000, compa. Bueno, eso va. Claro, compa, como dos. Así tiene. Ay, y el vivo vive en el bobo, y el bobo de papá y mamá. Ay, y el mundo tiene de todo. El rasgo no tiene nada. El mundo tiene de todo. El rasgo no tiene nada. Y 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 hay hombres que se consiguen unas mujeres.